¿Ya os ha mandado problemas o qué? Pues voy a hacer una introducción antes. Voy a hacer una introducción. Vamos a ver. Tenemos un virus. Viene una persona de fuera con el virus. ¿Vale? Y esa persona cada hora se lo pega a otra persona. Cada hora. Ya está. Ya Carmen lo tiene. Carmen dentro de una hora se irá a su casa, estará con su madre. Se lo pega a su madre. Su madre a otra hora se va con su amiga, se lo pega a una amiga. Entonces, cada hora lo tiene el doble de persona. A la siguiente hora lo tendrán dos. A la siguiente hora esas dos personas se lo pegan a otras dos. Lo tendrán cuatro. ¿Y la siguiente hora cuánto lo tendrán? Seis, ¿no? El doble. Ocho. No, es que cada persona se lo pega a otras cuatro. ¿Vale? Una persona se lo pega a otra. Entonces, si tengo cuatro personas, hay ocho. ¿Y esa ocho? Y así hasta el infinito y más allá. En fin. Pues esa es una progresión geométrica. ¿En qué se diferencia de la aritmética? ¿En qué se diferencia de la aritmética? A ver, es lo mismo. Una sucesión de números. Ahí está. Aquí se multiplican los números. ¿Por qué números estoy multiplicando? ¿Por qué números estoy multiplicando? Por los números. ¿Por dos? Por al cuadrado. No, por dos, por dos. Ahora veremos lo del cuadrado. ¿Qué sale? Estoy multiplicando por dos. Por dos, por dos, por dos. Bueno, pues como todo es matemática, esto tiene una formulita. Que es muy bonita. Es parecida a la de la progresión, pero distinta. Hasta aquí es igual. Pero aquí, como en vez de estar sumando, está multiplicando por un por. Es muy parecido a esto. Hasta aquí es igual. ¿Qué pasa? Que aquí ya no hay una diferencia. Hay una razón. Una razón es una división entre dos números. Si os fijáis, al dividir dos entre uno, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Dos entre uno. Dos entre uno. Soñito, aquí dos entre uno. Dos entre uno. Cuatro entre dos. Ocho entre cuatro. Dieciséis entre ocho. Treinta y dos entre dieciséis. Esa es la razón. Igual que antes, restaba y me daban un número. Por aquí divido dos números. Bueno, pues esa es la razón. Y el n menos uno también aparece. Solo que el n menos uno es así. Y se coloca aquí. Pero es la misma fórmula. La misma fórmula. No es la misma, pero es muy parecida. Aquí lo he escrito mal. Esto es más. Hasta aquí es igual. Pero como se multiplica, tengo que multiplicar y elevar. ¿Esto qué fórmula tendría? Pssst, pssst, pssst. Pssst, pssst. No te quiero ver con la vista levanta. Venga. ¿Cuál sería la fórmula de esta? Empieza con uno. ¿Cuál es la razón? ¿Por cuánto se va multiplicando? Por dos. Por dos. Ustedes pensaréis. Bueno, el virus, vale. Te llega un virus. ¿Cuánto te hacen? Una, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis. En siete horas solo lo tienen 64 personas. Eso no va a hacer nada. No va a pasar nada con ese virus. Pero, ¿qué tal? Tú dices, en siete horas hay 64 personas nada más. El virus ese no va a hacer daño. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando pasan 24 horas? A24 sería. Uno por dos elevado a 24 menos uno, 23. Y si cogéis con la calculadora, dos elevado a 23, 8 millones, 368 mil, 608. Casi nada. O sea, que si el ébola, el ébola no es así, pero puede mutar, cambiar la genética, evolucionar para que se pueda pegar con los estornudos. Llega alguien y en 24 horas habría, se pega, tienes que tener contacto con líquido, con sangre, con saliva o algo así. ¿Sangre más bien? Sí. No es tan fácil, pero si fuera por estornudo, imagina que el virus de la gripe muta. Y en vez de tenerte una semana más, lo te mata. Pues estaríamos muertos. Salvo alguna gente que tuviera una mutación genética que le permitiera... Sería asesino. El ébola es muy gracioso porque tardan en Cuba 21 días, desde que te entras hasta que te ponen malo. Entonces estaríamos 21 días súper felices y a los 21 días empezaría a morir todo el mundo. Y se lo quedaríamos yo, gente como yo, que tenemos superpoderes. Y no, no, a ver, seguramente cualquier virus que ataque habrá gente que esté preparada genéticamente para defenderse. Que tenga menos para ese virus, entonces la gente sobrevivirá. Eso es aleatorio. Los genes que está preparada para defenderse porque le ha tocado, ha tenido suerte en el reparto genético. O puede ser un virus tan letal que nos mate a todos. Entonces ya, pues... Mira, algo bueno tiene que muere en One Direction. A lo mejor inmune, ¿están de todo? Fof. Inmune. Vamos a suponer que en el avión ese llegan tres personas. Y que el virus es un poco más... O sea, se expande con más facilidad. O sea, que si yo estornudo, os lo pego a todos. Vamos a suponer en el pico lo que más cerca tengo. ¿Vale? Que son cuatro personas. La fórmula sería... No, excelente, vamos a dejarlo. El primer término por la razón elevada a n-1. No me seáis brutote que vistamente lo multiplican los números antes, ¿no? Quillo, por favor. Quillo, elevadlo antes. Vamos a ver. Este virus lo tienen más personas y se transmite más fácilmente. Vamos a ver qué haría en 12 horas. ¿Sabéis hacer esto para la calculadora? Hay que poner gorrito. Tres por cuatro, gorrito once. Son... 12.562.912 personas. O sea que este, en la mitad de tiempo, hace más daño. ¿Por qué? Porque se transmite más fácilmente. Oh, may voy a hacer la cuenta. Son...